Mi amiga Ana, que sabía mucho de la vida por propia experiencia, decía que no hay hombre malo si tienes paciencia. Solo había una excepción y yo no le hice caso. Y mira, no he dejado de acordarme de mi amiga Ana cuando me decía no te enamores de un perdedor que lo vas a pasar mal. Toda la vida cubriéndole sin herir su dignidad. Será su psiquiatra y da por supuesto que no le curarás. Y así fue mi caso, más bien mi fracaso por no querer escuchar. No te enamores de un perdedor, aunque pueda ser genial. O acabarás contagiándote de su cruel enfermedad. Serás anulada, tú la zarada, si algo sale mal. No olvida complejos, escapa muy lejos, no cometas ese error. No te enamores de un perdedor que te va a crucificar. Nunca podrás descansar en mí ni tener felicidad. Tú una mañana llegaste a mi vida y yo me enamoré. Amor lo sabía, la culpa fue mía, todo el mundo me advertía. No, no te enamores de un perdedor que lo vas a lamentar. Siempre estarás consolándote y ocupando su lugar. Será tu vasalla, ten por seguro que nunca ganarás. Por eso que fueras, por él no le quieras, no te dejes atrapar. No te enamores de un perdedor, no te enamores de un perdedor. Nunca. Nunca. No te enamores de un perdedor, y no te enamores de un perdedor. Nunca. No te enamores nunca, 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 no. Nunca. 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 El amor es un perdedor, nunca, nunca, no, nunca El amor es un perdedor, el amor es un perdedor Nunca, nunca, no se enamore, el amor es un perdedor